La noche anterior soñé. No recuerdo exactamente qué, pero estoy seguro que fue fatídico y que tú no estabas presente. Ahora que lo pienso, nunca he soñado contigo. Dormido. Por alguna razón, sueño contigo estando despierto y recalco. Sueño, no fantaseo. Acabo de darle fin al cuarto cigarrillo del día y mientras pensaba en ti, se me escapó el constante pensamiento oculto sobre mi desprecio a la opresión. Quizás seas el pretexto adecuado para darle alas efímeras a este capricho ideológico. Seguramente en ti percibo toda esa utópica revolución. Quise llorar, pero me contuve ante la multitud. Solamente me atreví a pronunciar tu nombre dentro de mí, cual religioso invoca a un dios oculto. Es curioso, dado que no creo en dios. Soy existencialista y creo fielmente que yo me basto para ser mi propio deus, pero si reconozco eso, es porque todos entonces lo somos y medito el porqué de entre tantos dioses me he venido a regocijar en ti, a invocarte. Por ahora no quisiera saber ninguna respuesta. En ocasiones me gustaría solamente soñar con tu voz, sin imágenes, sin tacto, solo poder escuchar. Solo sentirte como te siento ahora, como nos sentimos ahora. Solamente con caricias gramaticales y palabras septáfonas. Sigo aprendiendo del silencio, de su temible salvajismo.